¡Hey! ¿Qué pasa, platanados de la vida? Bienvenidos a la estúpida serie de mods Episodio número 6 Y bueno, sí, hoy empieza una nueva etapa En el canal, y es por eso que hoy comienza El nuevo saludo de Masi ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Se acabó, ahora es ¡Hey! ¿Qué pasa, aplatanados de la vida? Y bueno, ¿Quién es el más aplatanado? Aparte de mi persona aplatanada con potasio De color amarillo, pues mi compañero El señor de los mods, ahí está, míralo, qué feliz es Míralo, 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 venga, hasta luego, eh Hola, señor Cornelius, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Messi Pero tío, pero tío, no los voy a dar, tío, son mis amigos, mira Este es Roberto y este es Eduardo ¿Ves? Son mis dos nuevas mascotas ¡Hola, Eduardo! ¿Qué tal? Buen clima, eh Y Roberto, pues nada, aquí Oye, que no tengo habitaciones para vosotros Si queréis podéis ir al poblado A la Kiwi City, que se llama así La Kiwi City, donde tenemos Pensión ahí a tiempo completo, ¿vale, señores? Bueno, que se me está yendo la olla Masi, ¿por qué has cambiado el saludo? Porque ahora es, ¡Hey! ¿Qué pasa, aplatanados de la vida? ¿Dónde están los planetitos? Bueno Bueno, eh, de verdad Esto quería explicarlo en otro vídeo Pero estoy esperando a conseguir la nueva webcam Para hacer un vlog decente Para hacer un vlog en Full HD Porque la webcam que tengo, la verdad, que tiene Bastante mala calidad Y no quiero hacer un vlog medio... Pero si es mejor así, que se te vea borroso ¿Cómo? ¿Pero será? Cornelius, ¿por qué has matado a una ratilla? Mira los letos de la ratilla, tío Porque no merece estar en Hypixel Y bueno, simplemente explicaré todo esto Y cuáles son mis ideas para el canal Por así decirlo, dentro de poco, ¿vale? Según tenga la webcam No sé si será mañana viernes No sé si será el sábado La semana que viene Pero será lo antes posible Eso completamente seguro Entonces simplemente, pues Últimamente me encontraba un poco Desganado con el tema del canal No me han ido bien las cosas En lo personal, sí estoy bien, la verdad Pero en el tema de YouTube Pues no sé, estaba un poco desanimado A todo esto me gustaría hacer una pregunta No solo de Masi a platanitos O de a platanos de la vida O pequeños constructores O gente que está viendo aquí la serie de mods Sino que quería hacer una pregunta En nombre de todos los youtubers, ¿vale? Y es que últimamente ha habido Un par de problemas dentro de la fita de YouTube Y es que, por ejemplo Cuando nosotros subimos un vídeo Pues si vas a la pestaña de mis suscripciones Pues tenéis todos los vídeos que se han subido En poco tiempo, ¿no? Todos los vídeos que ha subido la gente hace una hora Hace dos, hace tres, hace cuatro, etcétera, etcétera, etcétera Y últimamente está habiendo un pequeño problema Y es que los vídeos que publicamos nosotros en general Todos los youtubers De igual si es el Rubio, si es Cornas, si es Manu, si es Apicelados Da exactamente igual Pues no preguntes por qué No llegan a publicarse En lo que sería el feed O sea, se publican Pero la gente no ha visto que se ha publicado Entonces, me gustaría saber Si todas las personas que están viendo este vídeo Si han visto los vídeos anteriores de mi canal O de cualquier otro canal Y si no, pues bueno Si habéis tenido que ir a estudiar O si habéis tenido que ir a algún lado Pues a ver, yo lo entiendo, ¿no? Pero si no os habéis dado cuenta De que hemos subido vídeos otros días Pues decirlo en los comentarios Así se nos irá un poco la bobería Porque estamos ahora mismo Todos un poco en plan What the fuck, tío Que no conseguimos que la gente Entra a ver los vídeos ¿Qué pasa? Ya no les gusta Mis vídeos son caca Entonces, es un poco raro Porque nosotros nos esforzamos muchísimo O sea, todos los youtubers en general Por traer un contenido bueno Por estar orgullosos de nuestro canal De nuestros suscriptores De estar interactuando con todos Y a veces resulta raro Cuando de un día para otro Pues ya los vídeos no se ven O no hay tantos likes Y da mucho que pensar A la hora de eso Entonces, Conar Tú como youtuber también ¿Has notado algo así diferente? ¿Algún tipo de problema? ¿Algo chungo? ¿O para ti va todo bien? Yo no Yo la verdad es que para mí todo bien Conar aquí vive en plan En el paraíso del youtuber Bueno, a todo esto Hombre, con el barco Y las señoras de mala fama Sí, sí Barcos y frutas, ¿no? Eso, ¿no? Exacto, exacto Barcos y frutas Bueno, a todo esto Tengo un montón de temas Para hablar en el día de hoy, ¿vale? Entre ellos es que Muchísimas gracias Porque en el anterior episodio Hubo un montón de comentarios Dándome sugerencias Para poner el nombre al poblado Para ponerle nombre a esta pequeña ciudad O pueblo o villa Como lo quieras decir Y vi uno que me dijo Que me llamara O sea, que me llamara Que llamara al poblado Kiwi City Y dije Hostia Este nombre es épico Con lo cual esto va a ser El Kiwi City O la Kiwi City O los dominios de Masi Y eso de allí va a ser La Kiwi City Que tengo que setear El spawn de todos los aldeanos Porque están medio bugueados Y bueno, lo que estoy haciendo aquí ¿Vale? Es la sala de los cofres Que he estado un montón de tiempo Currando esta tarde Con Conar Que hemos estado jugando a los mods Y la he estado haciendo sus cosas Que luego vamos a hacer Directo Y vamos a hacer cosillas en su canal Y yo pues he estado aquí Haciendo el tema de los cofres También he mudado un montón de cosas De sitio Como podéis ver desde el principio Pues también he quitado Todos los cofres De la zona de fuera Donde estaban todos los animales Y demás Y los he movido Hacia aquí dentro ¿Qué pasa? Que bueno, sí es cierto Que la gente me ha dicho Masi es que te estás quedando Un poco atrás en los mods Masi no estás avanzando Con los mods Y Manu tiene un montón de cosas O Conar ya puede volar Y tú no Y tal y cual ¿Qué pasa? Que yo al principio Me dediqué a picar En la serie de mods Luego Me dediqué a hacer un par de máquinas Y tal y cual Y ahora claro Como me mudé de casa Pues iba a ver Ya que estoy Voy a intentar hacer las salas bien Voy a hacer la casa Más o menos decente Y ya a partir de ahí Empezaré a hacer las máquinas ¿Vale? Próximas ideas que tengo Antes no estuve hablando con Corner Pues ideas que tengo Para la serie de mods Es hacer lo que ha hecho Manu Que según Corner Es lo más eficiente Y eso es La energía a través del Nether Cogiendo los cubos de lava Entonces eso lo haréis Seguramente Fuera de cámara Y si queréis ver Cómo se hace Pues vais al canal de Manu Y lo tenéis ¿Vale? Esta sería la sala De la maquinaria Aquí tenemos Lo que sería El banco de energía Que solo tengo uno Que por si te toca Que hacer más Para luego subir de nivel Mira yo tengo este El basic capacitor ¿Vale? Que se hace así Y si hago este El capacitor ban Que es de un nivel mayor Tendríamos 5 millones De energía para acumular Este solo Es de 1 Entonces para hacer El de 5 Necesitamos 2 de 1 O sea yo creo que sale Bastante a cuento Incluso puede ser Que en este episodio Craftee el capacitor normal Y haga este crafteo de aquí Porque tengo Un montón de cosas Lo único es hacer Las aleaciones Que eso lleva tiempo y tal Pero tranquilos Porque de materiales Voy muy sobrado Entonces vale He hecho aquí Una especie de imitación A lo que ha hecho Manu ¿No? Aquí tengo Las 3 máquinas Que generan energía Que son Los 2 furnaces Generators Los 2 hornos De estos que trabajan Con Cold coke Que he hecho aquí Por ejemplo O carbón normal O cualquier otra cosa Yo lo he hecho De este carbón especial También tenemos aquí Lo que sería El steeling generator Del ender IO Que está a full de energía Y por ahora No está generando Porque no hace falta El pulverizador La painting machine Que con esto Trolee a Sweetie Jaxi En el directo Haciendo parecer Que los bloques Fueron diferentes Esto es lo de La fundición de las acciones Y esto es el molino Donde pasa Pues yo que sé Cualquier hora aquí Y se hace polvito O sea tengo un cofre Ahí lleno de polvito Ahí es polvito Ahí es polvito Entonces el otro día Se me fue mucho la olla En el directo de Manu Luego estuve Yo que sé Dos o tres horas más Limpié toda esta zona aquí Los animales todavía No los he movido Pero seguramente Ahí arriba Haga un complejo turístico Ahí un parque Super épico Con los animales Ahí libres O no sé lo que haré La verdad Y bueno Mi idea vale Ahora ya que se puede ver Más claro Es por ejemplo Hay que hacer Una entrada de mansión ¿No? Y entras a la mansión Y tienes la típica escalera Que luego sube para ambos lados Donde hay una especie de balcones Y aquí entran Habitaciones Como tenemos un montón De cosas de decorar Ya lo enseñé en el otro Furniture Furniture Tenemos un montón de mesas Y de sillas de tele y tal Creo que podemos hacer Una casa ¿Vale? Que por delante sea bonita Que esté bien decorada Que tenga sus cuadros Y que por detrás Pues tenga todo el tema De la maquinaria Y la cosa más chunga Por eso a partir de aquí En lo que es el suelo Es de Tanto ladrillas de piedra Como de piedra ¿No? Porque esto es la zona Del laboratorio de Dexter Por así decirlo Y eso de ahí Es la mansión Que la señorita Esa sí que era una buena serie Esa sí que era una buena serie El laboratorio de Dexter Me gustaba mucho Bueno a ver Entonces Moví todos los cofres Os voy a comentar rápidamente Moví todos los cofres Hice estas escaleras Hice también los balcones También quité todas las plantas de experiencia Porque pobre Connor Tenía lo del Warp Bug Lo tenía justo encima Y cada vez que venía Se hacía daño Y lo trasladé aquí ¿Vale? Estuve haciendo Un poco de montaje Y de picaduras épicas Por aquí Hice la sala De lo que sería la experiencia Y junto con Connor Pues hicimos Lo que es La parte de atrás Donde voy a poner Un montón de tanques de experiencia Al estilo Manu ¿No? Que también ha hecho algo así Lo único que por ahora Tengo estos tanques Tengo que ir haciendo más Pero ya sabéis que es cuestión de Ir crafteando Ir crafteando O sea Materiales hay sí o sí Gracias a todas las horas Que eché de minería Hace tiempo Entonces llegamos por aquí Te encantas pipa pipa Lo único que tengo ya Todo esto lleno Pero ya crearé más Aquí al lado decidí Pues poner todas las plantas Estas de experiencia Es un sitio provisional Porque la verdad es que Cuando paso por aquí Casi siempre me hago daño Entonces a lo mejor O las dejo así O las meto un bloque más para abajo O las mudo de sitio Y las pongo en otro lado No sé Todavía no lo tengo claro Aquí a la izquierda Tenemos la sala de maquinaria Que ya la enseñé antes Y luego aquí vale Tendríamos la sala Del Coke Oven Donde hacemos el carbón Coke Este que está bastante bien Y que antes dejé esto encendido Y tiene que estar esto ya Vamos Echando leche De todo tiempo que ya va encendido Mira Ahí va Venga Venga Vamos a apagar el Reston Steam Generator este Porque cuando se calienta Coner No funciona bien Se rompe O Tú sabes lo que te digo ¿No? El motorcito ese Para extraer el aceite Del Coke Oven Eso cuando se pone en rojo ¿Qué pasa? Cuando se pone en rojo Esa es mi pregunta ¿Tienes alguna idea? O sea Va más lento ¿No? No funciona bien O algo así Es que no sé exactamente No sé exactamente Qué es lo que pasa Porque yo no he usado eso Casi nunca Es que es muy raro Porque empieza como a Funcionar súper rápido Y creo que no va tan Eficientemente ¿Sabes? Como que dice Está sobrecargado Pero no se rompe ¿Te imaginas que hay una explosión Y se va el horno A tomar por saco? Sería muy épico En plan ¡Gabum! ¿Y eso qué fue? Quité Pues bueno A ver También quería tratar Otro tema Ya que estamos aquí Haciendo el tema Vale Se ha puesto a llover Qué mala suerte Puedo quitar el sonido De la Weather Ahí está Adiós lluvia El sonido de la lluvia ¿Para qué sirve? ¿Para tocar los cataplines? ¿No? Para tocar los cataplines Básicamente Es que no sigue para nada Solo molesta No tiene cualquier Cualquier uso épico Que digas Oh, está lloviendo Viene la tormenta Oh, resguárdense todos En sus humildes hogares No O sea, no sigue para nada A ver, lo que iba a comentar También en el anterior episodio Os pregunté ¿Con qué youtubers queríais Que grabara el siguiente episodio? Y mucha gente me dijo Apicelado Otros me dijeron Sweetie Otros me dijeron Con Manu Con Everon Con Ari Con Akin Con Oli Con Ipo Con Etsy Pero ¿Qué pasa? ¿Vale? Que en el día de hoy Está todo el mundo desaparecido O sea, por ejemplo Ipo y Etsy Se han ido de vacaciones Una semana O no sé cuántos días A Valencia Apicelado se ha ido A ver a Ipo y a Etsy Oli no está Manu está desaparecido hoy Sweetie tampoco está Entonces Los únicos que estamos ahora mismo Cuando voy a grabar el episodio De hoy jueves Es Corner Y yo O sea No somos más ¿Vale? Entonces Pues hoy estoy con Corner Seguro cuando ya Tranquea cualquier otra persona Pues grabaré con ella Le enseñaré mi casa Haremos un tour Alguna que otra troleada Que tengo que pensar troleada O sea, todavía Todavía queda tiempo ¿Sabes? Pero oye No sé Tengo muchas ganas De pasármelo bien Y traer gente nueva al canal ¿No? Que para eso estamos aquí No sé ¿Cuántos youtubers somos? ¿Conan? Pues Sí, un montón Algo así Somos un montón de youtubers Y hay que aprovechar Pues eso Para que No solo nosotros Traigamos gente nueva al canal Sino que vosotros también Conozcáis youtubers ¿No? Que haya Yo que sé Nuevas bromas Nuevas coñas Nuevas historias Con gente nueva ¿No? Vale ¿Qué voy a hacer ahora? Pues Voy a ir a por arena Porque necesito La arena Para Mira Aquí hay un desierto Vale Está un poquito en tute Pero bueno Necesito arena Porque quiero ponerla Por encima del agua Incluso por debajo del agua O sea De donde estaba la corriente Quería poner glowstone Pero claro Si quiero poner Tanta, tanta glowstone Una de dos O pongo Un montón de bloques O Puedo hacer What the fuck Ah vale ¿Qué me estás persiguiendo? A tú A tu casa Gitano Muérete Muérete Ahí está Perfecto Vale ¿Qué me has dado compañero? Silver sword ¿Esto para qué sirve con el? O sea Hay como Una espada de plata Pero no mata nada Eso es una absoluta cacá ¿O es buena? Sí, yo creo que sí Bueno, no pasa nada Yo me la guardo ahí Luego en el cofre Y ya está Entonces pues eso Que necesito Un montón de cristal Y Podría ser la mítica De cojo un bloque de glowstone Y luego lo que hago Es lo pinto Con la painting machine Y lo hago de piedra Con lo cual Queda totalmente camuflado Con el fondo De la sala Y encima ilumina Con lo cual Eso de que El material no concuerda Con el estilo del suelo Que suele pasar mucho ¿No? Cuando uno quiere Iluminar Que a lo mejor No te gusta Ni la antorcha Ni te gusta El bloque de glowstone Porque no pega Con lo que está puesto En el suelo Pues aquí da igual Porque lo camuflas Y ya está De hecho lo enseñé A un par de vídeos Si no me equivoco Vale, a ver Vamos a la delta A la delta Tío Debería traerme No sé si he traído Las páginas ¿Las he traído? O me la No, las guardé Tío Me habría traído Una página de esas Del Warpug Y habría hecho Un spawn point Ahí en el desierto ¿Sabes? Si necesito más arena En el futuro Pues ya lo tengo ahí A la mano ¿Sabes? Que solo tengo Tres puntos ahora mismo Mi casa La casa de corner Y la zona cero Que es donde está Todo el mundo Más o menos Pero claro Si encuentro Por allí Creo que está La dungeon épica Que es como La casa de corner Y está sin explorar Y ahí hay cofres Super chetos Hay cosas Chachi pistachi O suki truki O como lo quieras llamar Y hay que ir ahí Un episodio Solamente el siguiente Si no El número 8 Será cuando vayamos A esa zona Vale Si no me equivoco O sea Yo esto Lo exploré En el cofres Mira Hay una mina De estas Del Tinkers La mina esta Que hay dos cofres Dentro Y ya está Que hay como No eso no es del Tinker Eso creo que es de uno Que hace estructura Vamos a ver Vamos a ver Hay algo dentro No Oh ya lo exploraron Todos Con razón Mira aquí está Se lo llevaron todo Papito Se lo gitanearon Todo Vale estamos ya Aquí al lado Del desierto Creo El desierto está Si Está ahí al lado Por cierto Mirad esto Cuando yo lo vi Me quedé en plan WTF Hemos vuelto al Minecraft beta O sea Mirad este bioma No recuerda Al Minecraft Muy antiguo O sea Yo cuando empecé A jugar al Minecraft Los árboles eran así La tierra era así O sea Ya lo verás Conar Pero está todo Super beta Si si El Origin Bioma ese Origin o algo así Se llama Bueno Origin o Steam Jajá Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Y bueno Hombre por lo menos No me has dicho Uplay Uplay no Eso es caca No se merece Ni ser nombrado Jajajajaja Bueno Para todas las personas Que han llegado Hasta esta parte del video Le gustaría Tendré que dejarais un likecito Porque siempre ayuda Es una fuente de motivación Para el youtuber Y así yo sé que queréis Más serie de mods Que a lo mejor Si este video llega A muchos likecitos Yo sé a 4000 likes ¿Vale? El domingo Haré directo De la estúpida serie de mods Con Conarcomano O con el que esté ahí Disponible ¿Vale? Haciendo cositas Como en el anterior Que verdad Me lo pasé muy bien Con todos vosotros Respondí un montón de preguntas Hicimos troleadas en directo Y no sé Si queréis repetir esa experiencia Pues dejar un likecito Y también Ya que vamos Ya por el minuto 15 Creo de episodio Pues quería haceros Una especie de adelanto Del vlog que voy a subir Más adelante ¿No? Igual que he cambiado Ahora el saludo ¿Vale? Pues me gustaría hablar Un pequeño adelanto De lo que quiero decir En ese video ¿No? Y es que bueno Yo llevo básicamente Más de 3 años en Youtube O 3 años ¿No? Porque Empecé un canal en 2012 Pero luego lo dejé Porque no tenía un buen ordenador Y el Minecraft me había petado Y tal y cual Y luego lo empecé Eso lo que creo que ya lo abrí yo Hace tiempo Lo empecé en agosto de 2013 Si no me equivoco Son casi ya 3 años Con el canal de Bikemaster88LM Pero realmente llevo 4 O algo así En general en Youtube ¿No? Y bueno Durante todo ese tiempo Pues la verdad es que He avanzado bastante Como persona Y como Youtuber Y han ido cambiando Mis gustos Yo por ejemplo Puedo decir que Hace un año y medio Dos No me gustaba nada De la cultura japonesa No me gustaba el anime No me gustaba el manga Yo lo veía y decía Pero madre mía ¿Por qué a la gente le gusta esto? A mí no me mola Y ahora mismo soy un Friki del anime Del manga Pero en plan a saco ¿No? Y dice Yo de hace 2 años me ve Y diría En serio Pero no sé Actualmente me siento Muy orgulloso Y muy identificado Con como soy La verdad estoy bastante A gusto conmigo mismo Con mis amigos Con todo en general Con la vida Por así decirlo Y Me he dado cuenta De que Si quiero Estar feliz en Youtube Y si quiero tener Un buen ánimo Y unos buenos vídeos Dios mirad Cuantos panes Hay aquí hecho De hecho Hay que hacer más panes todavía Mira voy a ir allá Para quitar cosas del inventario Pues me gustaría Empezar a hacer Cosas que quizás Me gusten hacer En este momento ¿Qué quiere decir esto? Pues más vlogs Ahora mismo El tema de los vlogs Me atrae muchísimo El tema de hacer Vídeos de cualquier otro juego También me atrae muchísimo ¿Qué más? Pues subir cualquier otro tipo de juego Aunque sea algo random También me atrae un montón Pero eso no quiere decir ¿Vale? Que el canal Deje de ser el canal de más Si no Simplemente quiero Dar otro enfoque También traer A gente nueva ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno Este canal O el Minecraft Como yo lo he jugado siempre O como yo lo he subido al canal Es muy Específico ¿Vale? No a todo el mundo Le gusta el estilo de Minecraft Que juego yo Por ejemplo Habrá gente que solo le gusta el PvP Habrá gente que solo le gusta el PvE Habrá gente que le gusta los vídeos Más en plan de cachondeo A otros les gusta Aprender cosas Y estar entretenidos Pero sin troleadas Porque hay gente que no le gustan las troleadas También O sea cada uno Es diferente Y por eso me gustaría Tener un canal más diversificado ¿No? Eso no quiere decir Que vaya a subir Minecraft Todos los días Tampoco quiere decir Que vaya a dejar de subir Minecraft Y lo abandonen completamente Claro que no Porque ahora mismo estoy muy viciado O sea Bueno En general Conar y yo estamos muy viciados A la serie de mods De hecho estamos todo el día Aquí jugando Y eso Que simplemente esto va por partes ¿No? Quizás dentro de dos meses Se me va la bobería Y ya quiero Cambiar de nuevo Pero creo que No sé Me lo pide el cuerpo Es una sensación muy rara Y espero que De ahora en adelante Pues se me note más animado Porque si os digo la verdad Últimamente Me estaba rayando bastante No disfrutaba con los vídeos De hecho el anterior episodio De la serie de mods O sea Lo grabé Pero no me terminó de gustar Y creo que eso también se vio en el vídeo Porque empiezo a hablar Y no sé de qué hablar Y empiezo a hablar de otra cosa Y al final no hago nada En un episodio Y pasa el tiempo Y la gente quiere ver cosas ¿No? Entonces pues me puse a trabajar Me puse a pensar Qué podía hacer en el día de hoy Y es prácticamente Lo que estamos haciendo ¿No? Currar un poquito Enseñar todas las novedades Que ha habido Vale Esto sí Ahí Vale Ya se están haciendo Todos los cristales Enseñar un poco las novedades Y seguir currando Quizás para el próximo vídeo O para el directo del domingo Si llegamos a 4.000 likes Pues O hagamos la parte esta Del nether de la lava O también Haga otras cosas Y eso ya esté terminado Porque ya veis que la casa está Medio hecha Medio sin hacer Esto está Más o menos bien El pasillo está perfecto Pero el techo está mal Luego aquí está todo sin decorar Esto de aquí igual Por cierto Por aquí Tengo pensado Que no había enseñado A hacer una especie de jardín Con cristales Y a lo mejor Aquí poner Generadores de estos Solares Que no me salía Generadores solares Porque ya que está Aquí al lado Creo que esto de aquí al lado Si no me equivoco Es la sala La sala de las máquinas Entonces es muy fácil Por cierto Aquí debajo Creo que tengo Todo el tema de Ahí está El tema de Los cables ¿Vale? El cableado Entonces es muy fácil Saco aquí un generador solar Por un cable Y lo traigo Y tengo energía Free Lo único que con él me dice Que es una caca Y que no No da mucha energía Pero Nope No sé Por el post ¿Sabes? Para el post Solo Pues a lo mejor Estaría bien Bueno Ya tenemos cristales Hechos Yo creo que sí Porque esto está Currando ahí A tope de power Vamos a ver Ostres Y tres cristales Vale Se han hecho Un quite clear glass ¿Vale? ¿Esto qué es? O sea ¿Por qué no se han hecho Cristales normales? Gran pregunta Vamos a colocarlos A lo mejor están guays No sé Vamos a ver Voy a poner A ver Así los cristales Voy a picarlo Con toque sea Que por cierto Quería aprovechar este momento Ya que estoy usando el pico Toque sea Para darle las gracias Al señor Cornelius Porque me regaló antes Un libro de un Breaking 3 Porque yo tenía Un pequeño problema Con este pico ¿Vale? Y es que Era de 15 a 4 Y Siltouch Claro Pero es que se me rompía En cero coma Y le dije Cornelius Tú tienes libros De un Breaking 3 Me dijo Que si tengo Tengo 30 O algo así Me dijo el Melons Y me regaló uno Así que gracias Cornelius Este pico Va por ti Mi amor Por ti Es real Cornelius Cornasi Real Real Lol No hagas esas cosas Tío No me hagas chipeo No te hago chipeo ¿No te gustan los chipeos? A mí personalmente No me hacen mucha gracia Bueno compañero ¿Te puedes venir aquí Y me das tu opinión Acerca de esto? Yo creo que así está bien Opinión ¿Eh? Sí, sí Vente porque acabo de poner Cristal Y debajo agua Y quizás eso Como esto va a quedar Un poco oscurito ¿Tú sabes lo que yo cambiaría? ¿Qué cambiaría compañero? Las escaleras Que tienes aquí arriba Tío Es que te tapas La parte de abajo Ah Sí, sí No es que esto va a ser En plan secreto Secreto no secreto ¿Sabes? En plan que esto va a ser La mansión Y luego por detrás Va a ser Lo que sería El laboratorio ¿Vale? Entonces Esa era mi idea De un principio Mira He puesto El laboratorio En lo que tú vas Voy a pillar más cristales He puesto agua Encima de cristales Creo que ha quedado bien Pero es que El problema es que va a quedar Esa parte muy oscura Entonces creo que lo que voy a hacer Es eso de la glowstone Y pintarla de color de piedra Y la pongo ¿No? Para que el fondo sea Clarísimo Ah, sí Se puede Sí Sí, ¿no? Tú lo verías guay O sea, así Así me mola en verdad Es algo diferente Por cierto A que mola este diseño Lo hice yo Un poco Estrambólico Pero bueno Se mezcla Tanto slab de piedra Como piedra Como ladrillos Como cobblestone Y hice este diseño Y luego fui esquina por esquina Copiando el diseño que había hecho Y si hago esto Completo ahora con un cristal Me quedará hacer El diseño de esta parte Que lo copiaré En esta otra En esta otra Y en esta otra Con lo cual Pues bueno Seguiremos aquí avanzando En la serie Seguramente pues Siga haciendo máquinas Hagan más generadores Hagan más Bancos de estos de energía Por así decirlo De verdad Espero que te hagan muchísimo Este episodio Tenéis el canal de Kornay También tenéis el canal De todos los participantes De la serie A ver cuando tengo la webcam Quizás mañana Quizás la semana que viene No lo sé Pero según la tenga Haré el vlog Porque quiero hablar de esto ya Quiero expresarme Que tengo muchísimas ganas Así que bueno Aplatanados de la vida Espero que te hagan muchísimo Este vídeo Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente episodio De la serie de mods Que si Dios quiere Llegamos a 4000 likes Será el domingo En un super directo Así que Chao chao Nos vemos Hasta otra Adiós Adiós